El caminar en el llamado es un día a la vez, es depender en fe y seguir caminando sin ver muchas veces una salida pero confiando en que Dios tiene siempre el control, Él es soberano A mí muchas veces dije yo, esto no tiene salida y lo vi así y miré así a ver si en el fondo del túnel había una luz no había, ¿sabe qué yo dije? Dios sigue teniendo el control de todo, esto no escapa a sus planes y un paso nuevamente, y un paso, y un paso hasta que de repente del ángulo correcto vi la luz al fondo del túnel y pasó y vi un cielo abierto y después ya veía que venía otra cueva, hay que caminar Eso dijo Job, delante del feo el Señor me ha puesto, pasaré por él y seré purificado como el oro Él tomó la decisión, la Biblia habla y te digo con esto hermano querido que nosotros no somos los que retroceden, sino los que avanzan para vida eterna Leo este último versículo para terminar, Hebreos capítulo 10 versículo 38 Más el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará mi alma Pero nosotros, puede decir pero nosotros Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma El Señor habló en un contexto y dijo, aquellos retrocedieron, pero nosotros no somos de los que retroceden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!